Hace más de seis años que Nacho Arantegui organiza veladas atípicas que fusionan arte y naturaleza. Este verano se desarrollan en Malfora, uno de los entornos más extraordinarios de la ribera del Ebro. Surgieron un poco a través de las experiencias que estaba teniendo yo en estos entornos. Soy una artista que trabaja en land art o arte ambiental, entonces exploro los territorios y voy encontrando lugares tan especiales como este. Se trata de una iniciativa pionera que fomenta el arte contemporáneo y reivindica asombrosos espacios naturales a menudo desconocidos. Lo bueno de estos proyectos es que estamos llegando, acercando el arte contemporáneo y la naturaleza de una forma como muy amable, muy sencilla, como un abrazo. En Malfora intervienen artistas del mundo de la danza, la performance o la música en vivo. Lo más positivo de todo esto es que ellos puedan venir al paisaje, no siempre es difícil, a que lo reconozcan, a que lo sientan y que ellos trabajen desde ese sentimiento, desde esa emoción. El entorno, las circunstancias, el aire que se respira, los sonidos, tienen mucho que decir. Los creadores no son los únicos que se dejan llevar por las emociones. El público ya no es un mero observador y se sumerge en una experiencia única. Creo que la gente viene con mucha ilusión, con mucha curiosidad. Es muy bonito ver cómo esto actúa en el público. Cada año se superan, se van superando y nos hacen ver o vivir unas experiencias totalmente nuevas. Es algo muy especial y muy mágico que no hay en otros lugares. Somos muy afortunados. Los asistentes cambiaron la butaca por el senderismo y los bailarines, el escenario convencional, por el espacio imprevisible de la naturaleza. Y lo que nos aporta es mucha frescura. A mí me encanta y podemos romper todas las líneas estructurales que tiene, como por ejemplo una sala. Creo que lo más especial que tiene es que esto se hace muy pocas veces en muy pocos sitios y concretamente aquí, justamente en Aragón, que lo tenemos como súper a mano. De hecho, creo que deberías hacerse más, ¿no? Pues ya saben, si quieren vivir una noche de verano diferente, esta es la oportunidad.